Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida de parte de la revista de Spanish Bolo y les agradecemos por su participación en la presentación de la revista. Ahorita, como siguiendo el programa, le paso la palabra al señor Subash Yadav, fundador de la revista. Bueno, muchas gracias Daniela. A ver, yo he escrito algo para leerlo. Es muy difícil pensar y ya hablar. Totalmente. Bueno, pues muy buenas tardes, buenos días para muchos, buenas noches para pocos también. Es un privilegio poder saludar a todos los miembros del equipo de nuestra revista, que se forma desde una geografía tan extensa. Eso indica el poder idiomático y cultural de la lengua de Cervantes, que cada día se está expandiendo hacia el exterior. También quisiera agradecer a todos los participantes, tanto a los que están aquí como a los que no están, no han podido asistir. Su participación en la convocatoria ha sido fenomenal. Recibimos mucho más. ¿Me dice algo Oscar? No, creo que era. Ah, bueno. Mejor si pueden desactivar su micrófono. Su participación en la convocatoria ha sido fenomenal. Recibimos mucho más colaboraciones de lo que esperábamos. Y Milsi me informó que había que filtrar mucho, pues nuestra meta no fue rechazarlo, sino acomodarlo. Acomodar lo máximo posible, con el fin de que esta revista ofreciera una oportunidad de crecimiento mutuo. Así que animamos a los que no han podido publicar esta vez, que intenten en la próxima convocatoria. Desde muy principio, dos personas, Milsi y Salina, no sé si Salina está o no, es media india, media dominicana. Una mezcla muy rara para nosotros en la india. Han sido fundamentales en la transformación material de la revista. Mientras estábamos recibiendo colaboraciones de textos, Akancha nos mandó una pintura de Frida Kahlo, sin saber que el año 2020 fue muy crucial para la amistad entre India y México. Dos mundos más conectados de lo que se sabe. Qué coincidencia, ¿no? Prachi y Anshel, dos de nuestras compañeras tan activas, aceleraron la velocidad del proyecto. Dora Carolina, con su toda serenidad, Daniela con su disposición, y Milsi, con su dedicación, nos apoyaron muchísimo. Los amigos como Adriana, Raúl Adrián, Roy, Diraj, Manju, y otros mucho más que no puedo aquí detallar, han echado una mano con todo entusiasmo. Se les agradece muchísimo. Debo confesar que la acogida de la colaboración editorial para la revista fue algo sorprendente. Pareció con una fuerza positiva empujando hacia adelante. Sergio, Marta, Paula nos acercaron con la meta de gratis et amore desde la Universidad de Competencia. Los miembros del Consejo Editorial fueron maravillosos con sus respuestas motivadoras. Así que agradecemos a doctor Oscar Puzot, director de Instituto Cervantes de Nueva Delhi, que nos apoyó desde el principio y nos ha mandado para esta ocasión un mensaje por video. Doctora Lía y doctora Nancy, desde la tierra de Borges y Victoria Ocampo, nos apoyaron con todo lo que podían. Valoramos muchísimo su colaboración y motivación. Por fin, Oscar Albahaca, a quien conocí en Salamanca, se juntó en esa conspiración positiva que quizá nos había afectado desde esa ciudad vieja que aparece como un museo y al mismo tiempo una cuna de lengua española. Una combinación muy rara. Muchas gracias, Oscar y Ángel, por vuestra dedicación. Personalmente, el español me ha ofrecido mucho. Me ha abierto muchas ventanas que es difícil de explicar. Y le devuelvo este favor con lo poco que tengo hasta ahora. Y créeme, es un amor incurable, un contagioso explicable. Porque es difícil responder cuando alguien pregunta ¿Por qué estás aprendiendo español aquí en la India? Esperemos que este amor incurable nos enriquezca más porque Omnia Amor crece con amor. Este amor fortalezca casi más este límite cultural, idiomático y literario de nuestros mundos. Y que apoyemos en esto con nuestro grano de arena. Muchas gracias al señor Santiago Ruiz Sánchez, el agregado cultural de la Embajada de México, por estar con nosotros, por estar con la familia de la revista española. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, señor Subash. Y como lo mencionó en sus palabras, vamos a transmitir un video que nos compartió el señor Oscar Puyol, el director del Instituto Cervantes de Nueva Delhi. Gracias. Está bien, Daniel. No pasa. Ya está Buenas tardes, lectores de Spanish Bolo. Ha sido realmente una gran sorpresa y me ha producido una enorme satisfacción de que llegase a mi correo la edición inaugural de la revista Spanish Bolo. En primer lugar, agradecer al director, Shubhas Yadau, a quien ya conozco por sus trabajos sobre el español, y al coordinador editorial, Oscar Albaaca, por esta gran iniciativa. Se trata de una revista bianual, cuya edición inaugurada empieza ahora en marzo de 2021 y que tiene apartados tan interesantes como los 70 años de relaciones diplomáticas entre España y México. Es decir, en ese sentido, que tiene dos entrevistas que vale la pena remarcar. Una con el embajador de México en la India, el señor Federico Salas, y otro con un gran etólogo español, Enrique Galliú Jardiel, un gran conocedor también de la India, que fue profesor de la Javajal Nehru y Universidad. Pero no solo estas entrevistas me gustaría destacar, sino también artículos tan interesantes como el español, el léxico español del español de Filipinas en el siglo XIX, y también los poemas de Shibani, los cinco poemas de Shibani, o la sección de la ventana indohispánica, una sección bilingüe con ensayos, poemas y artículos. La verdad es que es una grata sorpresa, y la revista promete muchísimo. Me ha sorprendido mucho que hay más de 40 colaboradores de universidades distinguidas de países, no solo de países hispanohablantes, como México, Argentina, Colombia, la misma España, y también de universidades indias, sino incluso de países árabes como Argelia, lo que es una muestra del cosmopolitanismo de esta nueva revista, y del gran abasto que tendrá para los lectores de español en la India. Y hace digno ese proverbio sánscrito, que dice que este mundo es como una gran familia. Felicidades, Shubash, por esta iniciativa, que esperábamos realmente con mucho entusiasmo, y por ser capaz de aunar la colaboración de tantos autores como has hecho, decir que también la revista tiene unas fotografías muy hermosas y que la maquetación del texto es impecable. Por lo tanto, desde el Instituto Cervantes de Nueva Delhi, dar la bienvenida a esta esperada revista en español que se publica en la India, que vamos a recomendar a nuestros estudiantes, y también a todos los hermantes del español que cada vez son más en este gran país que amamos y en el cual trabajamos, que es la India. Muchas gracias y felicidades a todos. Hola. Ok, bueno, seguimos con unas palabras de nuestro invitado especial, el señor Santiago Ruy Chances, que es el encargado de Asuntos Culturales y de Turismo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Muchas gracias. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Santiago Ruy, soy el encargado de Cultura en la Embajada de México en India, y haciendo eco a las palabras de Oscar, quiero realmente mandar un mensaje, una felicitación muy cálida, desde luego a Subash y a todo el equipo, a todos los colaboradores. Creo que la fundación de una revista es realmente un ritual muy importante de empezar a crear una comunidad, empezar a crear diálogos, intercambios, y realmente es una oportunidad para mí muy especial, que aprecio mucho de poder dirigirme a ustedes y participar en este esfuerzo, que creo que no estamos en el mismo equipo, desde la Embajada de México en India, diario tratamos precisamente de hacer lo que hace la revista, por ejemplo, compartir experiencias de viaje entre nuestros países. Quiero destacar el artículo acerca de los lugares del amor en el mundo hispanohablante, que es muy bello. También hay crónicas narradas a través de la fotografía, que nos transportan desde Estambul hasta Manipur, y eso es un elemento que creo que es fundamental de este diálogo entre culturas. Segundo, nivel narrativa, desde crónica, pero también ficción, y también reconocer el texto de Victoria, y reconocer también el texto sobre los consejos para sobrevivir la crisis del COVID, que me pareció muy simpático, y también hay ensayo académico sobre los léxicos, lo que mencionó Oscar de las Filipinas, pero también otros artículos con un perfil más académico, que creo que también es interesante. Desde luego, la poesía, muy importante, y entrevistas. Entonces, realmente creo que es una especie de mosaico de asombros que nos permiten observarnos entre nosotros. Pues desde luego, también destacar la presencia de los artículos más dirigidos a México, por ejemplo, el de Lakshmi Bay, Altagracia Miranda, Miranda y Manuela Medina, y el artículo acerca de la gastronomía, que me pareció muy sabroso, valga la redundancia. Y finalmente agradecemos, en nombre del embajador Federico Salas, que también queremos considerarlo un coautor, junto con Subash, porque está incluida ahí una entrevista, que la portada elegida fuera este maravilloso retrato de Frida, y que se destacara este aniversario, que es una efeméride importante, los 70 años de las relaciones diplomáticas, que cumplimos el año pasado, en 2020. Y es realmente muy conmovedor, y se aprecia profundamente que participemos de esta manera en este acto fundacional. Y yo quisiera seguir conversando, más que realmente, porque lo que yo hice al poder leer la revista fue aprender mucho de ustedes, y sobre todo aclarar que la Embajada de México Ninja siempre tiene las puertas abiertas, para tanto la gente que está aquí, como veo alguna presencia de gente que también está en México. Eso me alegra mucho. Creo que Jacobo, y Daniela, y pues eso, tenemos las puertas abiertas, siempre atentos a las ideas, a las iniciativas, y nuevamente felicitar a todo el equipo, porque es un trabajo colosal, es un trabajo monumental, de verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Santiago, y pasaremos con otra exposición, será de la doctora Lía Rodríguez de la Vega. Ella es licenciada en estudios orientales, y doctora en relaciones internacionales. Posee estudios postdoctorales en Brasil e India. Es docente e investigadora de distintas universidades argentinas y extranjeras, y es secretaria general de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, también conocido como ALADA. Muchas gracias, doctora, y bienvenida. Muchas gracias a ustedes, felicitaciones por la revista, la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África está más que contenta de poder participar y apoyar en toda la iniciativa. Bienvenidos a todos los colegas que hay, entiendo que es un grupo enorme de colaboradores, a su bash por la iniciativa, que me parece que hacía mucha falta, y qué bueno haber encontrado a alguien que efectivamente la puede concretar, y cuenta con un acompañamiento tan impresionante que pueden llegar a un producto como el que hemos visto todos en este primer número. Simplemente decirles que, como sabemos todos, en términos de América Latina e India, hasta la década del 60, nosotros teníamos una relación fundamentalmente a nivel de organismos y grupos internacionales, como el movimiento de países no alineados, muy famoso para todos nosotros, muy conocido además en la región. Y en el 68 se produce un viaje fundamental de la primera ministra Indira Gandhi en aquel momento por diversos países de la región, que marca un punto de inflexión importante. Por supuesto, previo a eso, hay la circulación de muchos intelectuales y de muchos elementos culturales de la India que impregnan nuestra imaginación hasta el día de hoy. Por supuesto, la primera figura que surge es la de Gandhi, con la enorme influencia que estuvo en América del Norte, en el movimiento de derechos civiles, en todo lo que es la comunidad religiosa pacifista de Estados Unidos, pero también en el sur, en personas específicas como Adolfo Pérez Esquivel, secretario general del Servicio de Paz y Justicia, que tuvo una gran actuación en lo que fue la terrible época de dictaduras en la mayor parte de América Latina, y que posteriormente en 1980 sería nombrado Premio Nobel de la Paz. Gandhi, que constituye parte de esos elementos mundiales que contribuyeron a constituir y a formalizar de alguna manera una especie de moral global, icónica, que incluye el establecimiento de Premios Nobel de la Paz. Sabemos todos que Gandhi fue nominado cinco veces al Premio Nobel de la Paz y nunca logró que le fuera concedido. En 1948, año de su asesinato, no se le otorgó a nadie, porque el comité del Nobel decía que no había nadie adecuado para recibir ese premio, casi en una suerte de homenaje. Recordaremos también la visita de Tagore a la Argentina, en realidad iba hacia Perú, se enferma, se queda dos meses en Argentina, y surge de ahí, aunque previamente ya había algún tipo de relacionamiento, con Victoria Ocampo, una de nuestras escritoras más emblemáticas, que está reflejada hoy en una película de coproducción argentino-india que fue estrenada hace muy poco, que se llama Pensando en él, de Pablo César, los invito a todos a verlo. Sabemos también que la década del 90 nos encuentra con un relacionamiento económico entre India y América Latina en general, cada vez más profundo, cada vez más diversificado, por supuesto que merece extenderse y profundizarse mucho más, pero también es cierto que iniciativas como estas contribuyen a trazar otro tipo de puentes que son tan importantes como esa desesperada búsqueda de relacionamiento económico que hay, y en ese sentido toda América Latina tiene una gran producción diversificada en los distintos países, sobre distintos aspectos de la India, ni siquiera hablo de México, tienen ustedes el Colegio de México y la UNAM, que son dos centros académicos de una importancia mundial, en el caso de la UNAM además seguramente Jacobo lo tendrá presente, está Oscar Figueroa, uno de los grandes sindólogos, colega, amigo, que lleva adelante además una gran tarea de mucha actividad en relación a India en general en distintos aspectos. Veo también a Victoria Cáceres, otra colega de Argentina, lo cual me da un enorme gusto, saben que en Argentina hay una de las cátedras de sánscrito precisamente en la Facultad de Victoria, a cargo de Rosalía Bostchú, que es la única formal en una universidad pública, de manera tal que hay muchos puentes que merecen seguir sustentándose. Entonces, de nuestra parte, con el deseo de apoyar en todo lo posible, bienvenida a la iniciativa, muchas gracias Subash, y a todos los colaboradores, y a todo lo que nos acompañan hoy, y nos acompañarán en el futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias doctora Lía. A continuación seguiremos con la participación de una de las colaboradoras de la revista, que es Victoria Cáceres, quien nos dará una pequeña reseña de su trabajo que se realiza en la revista. Bienvenida, Victoria. Perdón, perdón, voy a leer una pequeña semblanza de ella. Ella es licenciada en letras de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Ha escrito varias obras de ficción, destacándose principalmente El Baño Turco, La Fuga de Polot, El Corazón Cansado, La Retina Infiel, y Domérico Banal. Muchas gracias Daniela. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, fuerte y claro. Bárbaro. Estoy muy lejos, estoy en Buenos Aires, en Argentina. Lo primero que quiero decirles a todos es que estoy tan contenta de haber sido seleccionada para esta revista. Es una aventura internacional y me siento muy honrada de ser parte de esto, así que les agradezco a todos los que trabajan en la revista y al creador, Subash, que es la primera vez que nos vemos cara a cara, por esta gran oportunidad de ser parte de esta aventura, de este barco. Todo lo que se escribe es un barco que sale, que zarpa y no se sabe cuáles son las aventuras que va a tener, así que estoy muy contenta de ser parte de esta tripulación. Bueno, la verdad que tengo muchas cosas que contarles, pero lo que quiero más que nada hablar es como escritora, yo soy escritora, soy licenciada en letras, pero me dedico a escribir. Y mi romance, tengo un romance con India que empezó cuando estuve en una residencia internacional en Estados Unidos, en el 2004, y conocí a un escritor de India que no sé pronunciar bien el nombre, quizás se llama Rajivanta Chomposhil, o eso es como lo puedo pronunciar, es de Kerala, y a partir de esa amistad con este escritor, en ese momento éramos escritores de casi 40 países del mundo en una residencia internacional que duró tres meses y pudimos hacer un montón de intercambios y yo ahí quedé enamorada y con mucha curiosidad de la cultura y de la literatura hindú porque teníamos muchas cosas culturales en común, pese a todas las diferencias geográficas o de otros tipos. Bueno, y a partir de eso pude, a través de este amigo, pude publicar en India, cortitos nada más, y a partir de esta experiencia lo que fue realmente maravilloso es que yo por ahora está mi sueño de ir a India, que todavía no se ha concretado, pero esta es una historia que es muy local, muy argentina, la que me publicaron, está traducida al Malayalam y está ilustrada por el traductor. Entonces lo que se produjo fue algo parecido a lo que yo cuento en mi artículo. Hay como un inconsciente colectivo que tiene que ver con todos los escritores, no importa nuestra nacionalidad, y donde todos nos encontramos con estas figuras que son ancestrales y que tienen que ver con el mundo de la literatura y con el mundo de las culturas, y él es el ilustrador, me dijo, mira Victoria, yo voy a ilustrar, según, no conozco a Argentina, voy a ilustrar tu historia según las imágenes que a mí se me ocurren de acá, y vos después me decís. Y la verdad es que si bien las imágenes son locales de India, lo que yo vi es que se mantiene el espíritu de la historia que yo escribí, que está basada más que nada en Argentina. Entonces ahí quedé totalmente convencida de que hay una conexión muy espiritual entre India y Argentina, entre nuestras culturas, y por supuesto me dediqué a leer muchísimos escritores de India. Es complicado porque tengo que leerlos en inglés, obviamente, y lo que llega hasta acá no es demasiado, pero trato de conseguir siempre escritores de India que pueda leer y cada vez siento que voy conociendo más de esta cultura. El hecho de que en India, de saber que en India ahora están estudiando tanto el español, me llena de felicidad porque creo que los idiomas son la manera de transmitir este mundo que tenemos todos, pero los escritores compartimos, y yo siempre digo que los escritores podemos tener una nacionalidad geográfica porque nacemos en determinado país, pero que tenemos como un planeta que es que todos venimos de ese planeta, y de alguna manera mi artículo, que no lo voy a detallar porque está ahí explicado, lo que habla es esto, es este inconsciente colectivo que de alguna manera entre los sueños, entre los ancestros, nosotros recibimos los escritores como si fuera de una musa, lo ponemos en palabras, y después se traduce y llega a todos los lugares del mundo como un barquito también, y causa este conocimiento que uno hasta que no puede viajar por ahí no puede tener de cómo es la cultura de otros países. Así que bueno, les agradezco enormemente, estoy muy honrada por esta posibilidad, y cuenten conmigo para todo lo que necesiten desde Argentina, desde Buenos Aires, para hacer este hermoso intercambio con ustedes, con India, con México, obviamente con toda Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria. A continuación, la siguiente ponencia es de Nikki Chandam. Esta conferencia se dará en inglés. Nikki, ¿puedes empezar? Hello, am I audible? Yeah. Buenos noches. Good evening, everyone. Thank you for giving me this space to talk about my photographs and the stories behind them. When the mail for this webinar came, I had a thought in my mind, what will I do amongst people who speak Spanish? and the only Spanish I know are hola and gracias. But the thing is that even if I may not know the stories that you're going to share, I may be able to share my stories which you will receive and then disappear later. And anyway, language should not be the barrier. So with that thought, I am here today evening. I'm joining in from Delhi, India. And it is a time of despair when Delhi is literally gasping for oxygen and the sky is chalked with the fumes of the never-ending pyres. I take refuse in stories and creativity to build hope which is hanging on to its last thread. I was born in Manipur, one of the northeastern states of India and I completed my schooling there in Manipur and I left the reason seeking answers to the curiosities and questions which were brewing in my mind then. The path brought me to Delhi where I have been living in for the last 15 years now. And photography is one of the tools I have been using to chronicle digital stories. I have been capturing performance spaces in Delhi and Manipur for almost a decade now. Before I delve into the stories behind the photograph, let me take a couple of minutes to share my connection to Spanish language and the culture. In 2016 when Jesus was the cultural manager of the Institute of Cervantes, he called us out to attend a theater workshop by Rebecca Cobos and after having attended the workshop, he then gave us a project to work on the stories of Ruben Dario. We were given three stories to work on that and those stories turned out to be so much popular that we had been performing those stories in Jaipur Literature Festival for the children, the Jodhpur Children Festival, Kitabu, Oxford Delhi, the Delhi International Arts Festival. We had the opportunity to adapt the stories in Hindustani language, which is a mix of Hindi and Urdu language, and present it to the audience. So there our journey began. It started with the three stories with Ruben Dario and then it moved on to the stories by Miguel Cervantes. We were really fortunate that the Argentine Embassy gave us the opportunity to work on stories by Jorge Luis Borges. So that is how I journey with Spanish language and culture began. I am also the founder of Octave Foundation, through which we have been working towards connecting people with stories. And now I'm really trying to take the stories by Ruben Dario and translate it into my mother tongue which is Manipuri language. That is how my story began. Now coming to the photographs, when this opening for the magazine rollout, I was really thinking what should I share? My main life has been based in Delhi. My formative years when I started theater or photography, it has all been based in Delhi. But the thing is that Delhi is already connected to Spanish speaking countries, Spanish speaking regions. I found that Manipur is not yet connected. So I took that opportunity and I shared photographs of performance spaces in Manipur. Now the performance spaces in Manipur is really important coming from a background from a culture which engages with performances in day-to-day activities. We come from a culture where we worship nature. And while doing so, there are small rituals which takes place every day at everyone's homes. So there would be a performance for birth, for wedding, for death, or just invoking the gods. So those performance spaces are not yet chronical as of now. I thought of sharing those spaces. So that's the story behind my photographs. The first one is Rasila, Maharasila, which was, I took that photograph somewhere in 2011, which was at Govindiji Temple. Now Rasila is one of the four, Maharasila is one of the four Rasilas of Manipur. It's a classical dance and which is now world famous. It depicts the life of Lord Krishna and the gopis. It's totally based on devotion. And performances in Manipur happens mostly in common spaces. Even today, performance happening in auditorium or proscenium theater or amputation, amputator are very few. But most of the performances takes place in common space in day-to-day neighborhoods. Now the second part of the photographs is about penna. Penna is a fiddle instrument. It has been there in our culture since time immemorial. It has been told to us in stories that the penna is used to invoke the gods. When you string up the penna, it's invoking pa, which is like the father. And you bring it down, it's invoking mother. So that's the story behind penna. And it is used mostly in storytelling also. The third part of the photographs is sankritan. Sankritan is another important part of Manipuri culture. Mainly based with those section of Manipur who have converted to Vaisnavism. Vaisnavism came into Manipur in the 18th century. And before that, we have been following animism. We worship nature. Now with Vaisnavism emerging with Manipuri culture, it gave birth to new cultures. And sankritan is one of them. This photograph was taken at my grand aunt's ceremony the 14th day after the death of my grand aunt. So yeah, this one photograph, the first one is of Rasila. And this, I think there are little jumbles up in the photo presentation. So that was a fiddle, the pena. And this is again of the Rasila, that gopis are bowing to Lord Krishna. So yeah, I was talking about sankritan. So sankritan is really important in the lives of Manipuris. In the death here, in the shraja ceremony, the sankritan is used, calls on invoking the gods and the spirits who have left, invoking them, praying to the souls, offering up, you know, humble offerings, and then asking them to guide us. So this is the importance of sankritan. And sankritan is also used, you know, is also performed at temples at specific occasions. Now, the last part of the photo essay is the theater part. Here, I've shared the photographs of a performance at one of the oldest theater in Manipur, which is a Rupamal theater. Now, the theater, this theater has produced plays which has performed more than 300 performances. But the state of the theater has not improved in the last 50 years. The same deliberated chairs are there. In monsoon time, you'll find water flooding the floors, so yeah, that's how the scene of theater is in Manipur. And it is not different from the theaters present in Manipur. Really striving and struggling to retain existence in today's time. So yeah, this is all the brief summary of my photographs and the stories behind it. Thank you so much. Thank you, Nikki. It was really insightful to know the culture, the cultures that exist in India. They're so diverse in nature and you contributing to ignite the cultures and portray the cultures that exist in northeastern India as well as Delhi through performing spaces. It's really great. Thank you so much for all your contributions. Thank you so much, Nikki. A continuación, vamos a escuchar el poema de María Zuluaga que también se encuentra en la revista de Spanish Bolo. Ella es estudiante de actuación y modelaje en la escuela Efraín Arce Aragón de Medellín, Colombia. Además, es escritora y ha prestado sus servicios enseñando el idioma inglés. Muchísimas gracias, María. Por favor. Hola. Entonces, ¿quieres que lea el poema o lo escriba? No, si lo puedes leer, por favor. Ok. Claro. Mi colaboro hola, primero me presento para todas, Camila Huitrago, María Camila Huitrago. Mi colaboración con la revista Spanish Bolo fue un poema llamado ¿Quién soy yo? Y bueno, a continuación se los compartiré. ¿Quién soy yo? La risa, la charla, el juego, la distracción, salir a fiestas, burlarme de las personas, ¿Quién soy yo? Identificarme con la mente, con los sentidos, con la insatisfacción, el permanecer dormida, soy una mentira, ¿Quién soy yo? La mentira. Mientras todo lo que vea sea externo, sí, soy una mentira, una completa farsa, yo opuesta a una máscara que va creando vacíos, que va alejando el sentimiento, la lindura y claridad, llevo puesta la máscara y si sigo ocultándolo, nunca me la quitaré, debo reconocerlo primero, ¿Quién soy yo? Tan solo un cuerpo, un cuerpo sin alma, ¿Dónde está mi espíritu, mi esencia, dónde están? debe haber más que esta ilusión en la que vivimos, que esta fantasía que creamos, debe haber un mundo real al dejar de soñar, si solo estás la vida, no quiero esta vida, no quiero más sufrimiento, más superficialismo, más consumismo, no quiero más de ese tormento, no más, estoy abierta a ir más allá, a conocerme, a sentir, ¿Quién soy yo? Yo veo en lo invisible, siento, estamos enfermos, enfermos de poder, de ambición, estamos siendo controlados por nuestras mentes, hemos olvidado que somos más que eso, más que un cuerpo, hemos olvidado que hay más, y entonces, ¿Hasta cuándo seguiremos olvidando, hasta cuándo seguiremos dormidos, o hasta qué límite hay que llegar para reaccionar, para ejercer el autocontrol, basta de la mentira del mundo, basta, ¿Quién soy yo? Soy más, más que un cuerpo, más que un nombre, más de lo que la gente puede ver, y reconozco que soy más, ¿Quién soy yo? mi corazón, hay tantas capas externas al intentar conectarme contigo, he impuesto barreras y he creado dolor, te opacado, discúlpame, déjame oírte, estoy dispuesta a abrirme frente a mi vulnerabilidad, a ser sensible de nuevo, a sentir la fortaleza del corazón, me rindo aquí, a ti, a ti corazón, ante ti y me postro en el silencio, donde verdaderamente te escucho, renuncio a lo externo, te escucho corazón, aquí estoy, sintiéndome, la energía invadiéndome y la paz alimentándome, corazón, lléname de ti, concédeme permanecer conectada, ¿Quién soy yo? Mi alma, intentando conectarme con mi alma, dejando atrás lo externo, para trascender en mí, en mi interior, en el latente fuego, ¿Quién soy yo? Mi espíritu, en la claridad del alma y la pureza del corazón, me encuentro a mí misma como espíritu, sin limitarme a formas, sintiendo la verdadera liberación, la muerte, ¿Quién soy yo? La libertad, dejando atrás el apego y todo lo que me mantiene atada al mundo de las formas, voy sintiendo el despertar, el morir de un cuerpo para liberar a mi alma, donde ella sola esté en la total conciencia de sí misma, ¿Quién soy yo? La muerte, una muerte en donde abandono todo lo material para así encontrar la verdadera dicha en el regocijo de la espiritualidad, ¿Quién soy yo? Soy, el ser, la experiencia de la muerte en la vida, mírame, soy tu espejo. Este, bueno, primero agradecer que me están escuchando, gracias a todos por estar aquí y también muy contenta de haber colaborado con esta revista, la verdad, la India también me llama mucho la atención, me gusta mucho conectar con esa parte espiritual y esa esencia y esas enseñanzas y veo que hay mucho que aprender en las dos culturas, tanto de la India y tanto la India de nosotros, de la cultura latinoamericana, o en términos más generales como lo occidental y lo oriental, como ambos tenemos que aprender, entonces, en sí, como compartir este poema y hablar de un despertar, de un reconocimiento, de una insaciabilidad para cuestionarse y dar con esto no puede ser lo único, debe haber más, más allá, debe haber algo más y encontrar que la India en sí enseña mucho de esta espiritualidad y que siempre hay más, de que no somos solo un cuerpo o lo que creemos ser, sino que realmente tenemos esa esencia, esa alma hermosa y está ahí, entonces, aprender de la India esto, de su espiritualidad y también conectar con sus enseñanzas y ver que ellos también pueden conectar con nosotros y ver que también estamos abiertos a ver su propia perspectiva y su propia panorama, entonces, así unir las dos y ver que ambos podemos cooperar porque al final es un equilibrio, debemos tener en cuenta esa espiritualidad y ese ser que está, ese espíritu, pero también necesitamos vivir como cuerpos, entonces, viviendo como cuerpos, ¿cómo vamos a vivir? entonces, siento yo que es muy lindo estar compartiendo acá dentro estas dos culturas y mirar, indagar sobre esa cultura de la India que es muy trascendente y te lleva mucho más fuera de lo que ves, te lleva a ese campo invisible, a ese silencio, a esa paz, a ese vacío y mirar que ese vacío es mucho más profundo y mucho más rico que cualquier otra cosa material, pero que aún así estamos acá y estamos cumpliendo con tareas y deberes materiales que hay que cumplir, entonces, para mí ha sido también un placer brindar de este poema e invitar a la cultura tanto latinoamericana como oriental a que despierte, a que mira, a que se conozca, a que vea que hay más, a que vea otra perspectiva de las cosas, a que reconozca la muerte también no como algo oscuro o algo malo sino más como esa trascendencia, ese lugar para que el cuerpo ya cambie de vestidura, para que el alma cambie de vestidura, que el cuerpo repose pero el alma nunca muere, entonces, también es como ver otra perspectiva mucho más amplia de las cosas y, y bueno, también ver que, que la verdad está ahí dentro de nosotros y que al conectarse uno con el corazón y dejarlo hablar es el el que lo va a guiar a uno y le va a mostrar toda esa sabiduría y le va a permitir a uno comprender que la muerte no está o que, o que tenemos el alma, que tenemos este espíritu, que tenemos que liberarnos. Bueno, muchas gracias. Quería como simplemente terminar con, con la unión en sí. O sea, yo siento y sé que el poema abarca no solo a India, abarca a todo el mundo porque es todo el mundo como individuos que hace este mismo proceso, en algún momento de su vida se pregunta, se cuestiona y dice, ¿y en dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién soy yo? No me reconozco, quiere algo más. Entonces, ver que la unidad está en todos y al final todos somos uno mismo porque todos tenemos esa alma y esa esencia que al final va hacia un mismo lugar y todos nos conectamos con una misma fuente de energía y ya. Entonces, es dejar esta unidad ahí como presente y latente y ver que son distintas caras o distintas manifestaciones pero todos somos uno. Gracias. Muchas gracias, María. Fue un muy bonito poema y seguimos con la última exposición que es de el doctor Adrián Huerta. Él es licenciado maestro y doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Se especializa en filosofía de la guerra, geopolítica, teorías militares, doctrinas castrenses, conflictos contemporáneos y fenómenos socioculturales de la transmodernidad. Actualmente él es profesor, editor y consultor privado y también forma parte del consejo editorial de la revista de Spanish Bolo. Muchas gracias, doctor. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy buenos días a todos los que nos deleitan con su presencia desde las latitudes americanas. Muy buenas tardes para los que nos acompañan desde el ocaso europeo que apura su tránsito y muy buenas noches a quienes los mantos nocturnos de oriente los cobijan aguardando una nueva alborada. Gracias a todos por estar aquí en este día tan especial. Bueno, la esencia de la revista Spanish Bolo podría sintetizarse con el concepto palimpsesto. El proyecto impulsado por el doctor Subas Yadab ha podido cobrar vida gracias a la enorme dedicación y entrega tanto del equipo de colegas editores diseñadores y coordinadores como también de los participantes que a través de sus creaciones artísticas literarias y narrativas han posibilitado que se erigieran nuevos puentes entre Latinoamérica la India y en general con el enorme continente euroasiático. En cada una de sus páginas encontramos reescrituras que develan una mirada contemporánea de tierras y tradiciones ancestrales ideas sueños y creencias donde se entremezclan íntimamente lo que ha sido con lo que sigue siendo acercándose así lo que en apariencia serían intransitables lejanías. Son nuevos andares que recogen huellas milenarias ojos jóvenes que observan con asombro esos lugares que por centurias han contemplado la danza cíclica de la naturaleza y de los hombres las cristalizaciones y las metamorfosis de múltiples formas culturales sus nacimientos y también sus fenecimientos tierras que no obstante aún conservan su magia originaria trazos que por medio de una lengua en común hermanan a culturas tan diferentes y al mismo tiempo tan parecidas en sus colores en sus sabores en sus caos en sus parajes losanos en su hospitalidad en sus festividades en sus esperanzas son expresiones que nos comparten lo que son cada uno en su singularidad sus pasados sus pasiones y sus inquietudes formas poéticas imágenes estéticas retratos de escenarios a veces exóticos incomprensibles pero otras más demasiado semejantes a las nuestras ventanas a mundos insólitos y enigmáticos remembranzas de historias diversas y añoranzas compartidas diacronías sincronías y divergencias que nos instan a pensar allende nuestra particularidad y nos hacen recordar que también habitamos este mundo junto a otras multicromáticas formas de ser asimismo a través de esta apertura hacia la diferencia que nos regalan todas esas creaciones que componen el cuerpo vivo de esta revista se abre la posibilidad de preguntar sobre nuestro propio ser de cuestionarnos a nosotros mismos inclusive de proyectarnos en el horizonte del porvenir no me queda más que una enorme gratificación por participar en esta aventura y también la ilusión de seguir construyendo cada vez más lazos que promuevan la interculturalidad e impulsen el desarrollo de la fraternidad entre nuestras naciones gracias muchísimas gracias doctor y pues ya llegamos al final de esta presentación sin antes escuchar las palabras de el doctor Oscar albaca él es graduado como profesor de castellano y literatura en la universidad pedagógica experimental libertador de Venezuela tiene un máster en literatura latinoamericana y es doctor en estudios culturales latinoamericanos además es consejero de la asociación venezolana de de él y representante de la misma ante la federación internacional de asociaciones de profesores en español muchísimas gracias doctor muy buenos días a todos saludos algunas caras con las que mantuve contacto y ahora tienen rostro Anchal saludos bueno mi compañero Subas este periplo comenzó como dijo Subas al comienzo desde Salamanca tuvimos allí la oportunidad de congeniar en el congreso del año 2018 el congreso L él como ponente yo como representante de la asociación venezolana de L y pues congeniamos con muchísimos proyectos no tengo nada preparado como los demás Subas me habló que era una intervención informal y bueno solamente quiero hablar un poco sobre el proceso de construcción de la revista que fue simplemente maravilloso encontrarse con textos que tuvieran tanto en común fue una sorpresa muy grata y sobre todo con tanto con producción audiovisual las fotografías de Niki los dibujos las ilustraciones todo se tejía como como una gran alfombra cultural yo veo Spanisholo como un producto cultural es una revista netamente cultural ya hemos ajustado ciertos parámetros para el próximo llamado que creo que será muy pronto y haber haberlo plasmado en una en un layout bastante pensado para todos ustedes también fue un gran honor un gran honor que bueno que han compartido muchísimos colegas acá en Venezuela mucho interés por cada uno de los autores que están allí un viaje que va desde la academia pasar por por el ensayo termina en la poesía las producciones literarias y el cuento y termina pues con la ventana hindu hispana que nos permite ver las producciones en ambos idiomas en tres idiomas de hecho hay algunos poemas en hindi y y bueno y las traducciones también el trabajo de los traductores que fue un trabajo fenomenal a mí no me queda nada más que bueno agradecer a todos eh por congeniar de una manera tan tan brillante esta publicación que hoy nos ocupa y que sigamos trabajando sigamos trabajando de esta misma manera con la brillante coordinación de de Anchal eh que fue para mí una mano derecha eh y bueno en fin todos los autores que me llena de un gran orgullo haber participado y haber diseñado para ustedes sus textos y que hayan quedado complacidos con ellos eh abrazos de acá desde Venezuela eh pronto tendremos la oportunidad de vernos eso espero esperando que baje un poco esta esta terrible pandemia y y bueno eso simplemente quería recalcar acá en esta pequeña intervención muchas gracias muchas gracias por la invitación muchísimas gracias eh no sé si alguno de nuestros participantes tenga alguna pregunta algún comentario antes de dar por terminada esta presentación si hay algún comentario consejo estaríamos ya agradecidos damos por terminado entonces la presentación eh muchísimas gracias por su participación y colaboración eh y pues cualquier cosa seguimos a su disposición muchísimas gracias gracias